Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en Alconcon Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo bailan Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo bailan mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui dice reggaetón Densi en Argentina, serbiano en Oregon Giza el chiqui chiqui, tú dale y racista With el chiqui chiqui, she's gonna like a mista Danci with Alonso, danci with Gasol Danci with your brothers Danci with Bardem, danci with Banderas Danci with Almodóvar, dance la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre Puma con su traje a raya Juan Carlos le dice por qué no te calla En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el morto echa a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea